Hola, os voy a presentar un nuevo gadget, un nuevo dispositivo que he adquirido. Es el Ditto Plus de la marca Dimon. Y además de ser un altavoz bastante potente, presenta muchas más funcionalidades. Viene bastante bien presentado. La presentación está bastante bien cuidada. Viene en su caja y en su bolsa. En el lateral aparece el botón para encenderlo y para apagarlo mediante una pulsación prolongada. Una ranura para introducir una tarjeta microSD de hasta 64 GB. Y luego aquí aparece el puerto para la carga a través de cable USB, la carga del dispositivo. La verdad que te ofrece bastante durabilidad ya que presenta una batería de 3000 mAh. Bien, yo ya lo tengo encendido a partir de una pulsación prolongada. Lo primero que tenéis que hacer es sincronizar el dispositivo móvil con el dispositivo, con el altavoz. Para ello tenéis que entrar en ajustes y posteriormente en Bluetooth. Luego seleccionáis Ditto Plus Like. Ditto Plus Like. Una vez que ya está conectado, escaneáis este código QR y os va a redireccionar al espacio para descarga de la aplicación móvil de Dibon. La aplicación móvil de Dibon, que es esta de aquí. Una vez descargada, os tenéis que registrar con vuestro nombre de usuario y cuenta de señas. Yo me he registrado con mi cuenta de Apple, aunque también os podéis registrar con la cuenta de Facebook. Una vez que ya os habéis registrado, yo ya estoy aquí registrada con un nombre que me he colocado yo aquí. Mi nombre de usuario y una imagen que podéis cambiar. Esta imagen la podéis cambiar. Y aquí van a aparecer todos vuestros proyectos o diseños que vayáis creando desde la sección o la herramienta de diseño. Para dar rienda suelta a vuestras habilidades artísticas. Bien, pues vamos a ver todas las funcionalidades que nos ofrece este dispositivo. Que como digo, que no solamente se queda en altavoz de alta definición. Bien, pues las funcionalidades que nos ofrecen son las siguientes. Asistente personal. Planificador de tareas. Ofrece herramientas de diseño y edición de animaciones pixel art. Mezclador de sonidos de DJ con diferentes instrumentos musicales. Un repositorio de emisoras de radio musicales. De todos los géneros, de todos los estilos. Ocho juegos tipo arcade. Para los que seáis nostálgicos de los juegos más antiguos, más retro. Como veis, el diseño es tipo retro. Simula un ordenador de la época de los años 90. También recoge un medidor de ruido en decibelios. Nos permite añadir notas de voz. Comandos de voz. Nos permite configurar la alarma. Eligiendo sonidos para ayudarnos a dormir. Y sonidos para despertarnos de una manera relajada y agradable. Bien, pues vamos a ver la aplicación. Si hacemos clic en descubrir. Aquí señalamos descubrir. Y señalamos aquí, en más, a que aparecen todas las funcionalidades que nos ofrece. Que son todas las que prácticamente os he leído. Voy a ir a la sección de, por ejemplo, vamos aquí. Si elegís diseño. Si elegís aquí diseño. Podéis hacer vuestro propio diseño. Y aparece, como veis, en pantalla. En el diseño. Podéis elegir colores. Y podéis ir rellenando los diferentes espacios y huecos con un color determinado. Y podéis crear vuestro propio diseño. Y compartirlo con la comunidad. Ahí lo tenéis. Lo tenéis. Aquí lo creo desde la propia aplicación. Y aparece directamente en la pantalla del dispositivo. Y si va a salir o qué. Más opciones. Por ejemplo, un mezclador. Un mezclador de sonidos. Vamos a ponerlo así. Aquí tenéis el mezclador. ¿Veis la animación? ¿Veis la animación? Son animaciones audio-rítmicas. Van al ritmo de la música. Luego tenéis un planificador muy interesante. Este de aquí. Ah, bueno. Este es el emulador de mando. Aquí tenéis un mando. Para poder jugar distintos juegos. Por ejemplo, vamos a jugar a este de aquí. Por ejemplo. Vamos a empezar. Le dais a la palanca. A esta palanquita de aquí. Para comenzar. Y desde el mando. ¿Veis? Podéis jugar con más precisión. El mando tiene mayor precisión que si utilizáis las teclas del dispositivo. Yo recomiendo utilizar el mando desde el dispositivo móvil. Vamos a ir para atrás. Ahí tenéis todos los juegos. Vamos a alarma. Por ejemplo, alarma. Si queréis configurar una alarma. Concretamente para despertaros por la mañana a las 8. 8 de la mañana. Vamos a configurarlo ahí. A las 8. Y quiero que me despierte con un sonido relajante. Por ejemplo, de bosque. Ahí tenéis el sonido. Aquí, en estas teclas, veis más y menos volumen. Voy a darle menos volumen. Y luego, aparte, podéis utilizar estos sonidos y programarlos durante un tiempo para dormir. De manera relajada. Luego, también podéis, vamos a animaciones. Podéis crear vuestras propias animaciones. Podéis crear vuestras propias animaciones. Por ejemplo, aquí. Que se vayan sucediendo una tras otra. Esta de aquí. Luego, después, vamos a coger y vamos a crear aquí otra. Y esas animaciones que vais creando se van a ir sucediendo una tras otra y van a aparecer en la pantalla de inicio. Ver para atrás. Salir. Ok. Y ahora, si hacéis clic aquí, aquí, en este cubo, vais a entrar en la comunidad de animaciones bastante amplia. Una comunidad bastante amplia que tenéis ahí. Vamos a ir para atrás. Entramos otra vez. Aquí lo tenéis. O sea que todas estas animaciones que han compartido los distintos usuarios, que ellos mismos lo han creado, las han creado estas animaciones. Y las comparten en la comunidad para que tú puedas usarlas como inicio o como salvapantallas de tu escritorio, de tu mini ordenador, mejor dicho. De tu mini ordenador. Tú puedes elegir cualquiera y aparece. Vamos a ir para atrás. Puedes elegir esta de aquí y aparece en pantalla. Ahí. Puedes incluso buscar, voy a buscar, por ejemplo, Baby Yoda. Empleas la barra del buscador y pones el nombre concreto, Baby Yoda, para que te aparezcan distintas animaciones del Baby Yoda. Por ejemplo, este de aquí. Y lo tendréis aquí. Ok. Otra cuestión también importante. Cuando vosotros os descarguéis la aplicación, tenéis que conectar por Bluetooth la aplicación con el dispositivo. Por lo tanto, tenéis que dirigiros aquí a la parte superior izquierda y tenéis que seleccionar la denominación del dispositivo. En este caso, tenéis que seleccionar la aplicación. En este caso, tenéis que seleccionar esta denominación, Ditto plus Light. Para que os permita acceder a las distintas funcionalidades, sin restricciones. Luego tenéis emisoras también emisoras de radio. Voy a mostraros aquí las distintas emisoras de radio. Aquí. Aquí. En música. Vamos a entrar en música. Y, por ejemplo, yo voy a poner el género, el género que a mí me guste. Pues, estilo Tecno, por ejemplo, Tecno. Pues que me aparezcan emisoras de radio musicales relacionadas con el Tecno. Por ejemplo, selecciono esta. Vamos a ver si... Voy a mirar aquí, por ejemplo. Y aparece la animación audio-rítmica. Si no os interesa ninguna emisora musical, os interesa alguna música que tengáis desde alguna aplicación de música desde vuestro dispositivo, yo, por ejemplo, tengo esta aplicación de música, que es Young Radio Plus, esta, a través de la cual me descargo todas las músicas que yo quiera. Aquí. Y voy... Aquí tengo el listado de música que yo me he descargado. Y voy a reproducir, por ejemplo... Vamos a reproducir esta. The Low Brown. Esta de aquí. La verdad que bastante calidad de sonido, envolvente. Y no está ni a la mitad, ¿eh? Tira de la palanca y paráis la música. Tira de nuevo de la palanca y reproducir la música. Bien, pues estas son algunas de las funcionalidades que yo os quería presentar. Para ver más funcionalidades, pues sí que habría que acceder a la aplicación y profundizar un poquito más. Pero que sí que os he presentado el dispositivo. Estoy bastante contenta con él, por su calidad y por las funcionalidades que me ofrece. Y como elemento decorativo, pues estupendamente también para colocarla aquí en el escritorio. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.